El problema, pues que para él lo más importante es su hija. ¿Tienes hijos o no tienes hijos? ¿Hijos? Maribel Verdú arriesga con un personaje con el que comparte solo algunas ideas. Yo he elegido esta opción de vida de no tener hijos porque no es ninguna obligación, sino una elección, ¿no? Una decide no tener hijos y se tiene que comer siempre los de los demás, ya está bien, hombre. Yo me llevo muy bien con ellos, los niños siempre conmigo es como pasión. Los niños me odian a mí. Mira qué cosa más bonita, ¿eh? Pero en el caso de Vicky eso no sucede. Estás escondiendo. Gabriel no quiere dejarla escapar y comienza una doble vida en la que lo más importante es que no descubra que es padre. ¿Te da vergüenza presentármela o te doy vergüenza yo? Sucede una historia de amor así, en general se conmociona, ¿viste? Una persona. Y de esa conmoción y las vías para arreglarla, nace esta comedia para toda la familia que ha llenado de risas los cines argentinos. Entonces estás enamorado. ¿Te puede ayudar en algo? ¿Vos debes ser Vicky? Soy Sofía. Una joven peruana de 14 años se ha convertido en el último fenómeno viral de Internet. Renata Flores y versiona a Michael Jackson en Quechua. Es un idioma ancestral hablado por 10 millones de personas en la América Andina. El vídeo, realizado en el Complejo Arqueológico Inca de Vilcashuamán, ya ha recibido más de 800.000 visitas en YouTube, forma parte de un proyecto para reivindicar esta lengua indígena. Y antes de los deportes recopilamos la información que tenemos sobre la que es sin duda la noticia del día. Ese doble crimen de Cuenca, la muerte de Laura y de Marina del que estamos muy pendientes. Vamos con la última hora, Arantxa Marculeta. Pues sigue la investigación aquí en la zona en la que encontraron ayer el cuerpo de las dos jóvenes. También la búsqueda del principal sospechoso, Sergio Morate, tanto en nuestro país como fuera de nuestras fronteras, ante la posibilidad de que esté buscando un país sin extradición con España. Para oír de ahí esa búsqueda internacional con Interpol y Europol. Durante todo el día, tanto aquí en Palomera como en Cuenca, se han repetido las muestras de dolor y de rechazo de vecinos y amigos. Y también el apoyo total a las familias de las víctimas. En un comunicado a través de Facebook, la familia de Sergio Morate ha hecho público su dolor por la muerte de las dos jóvenes. A Sergio le dicen que no solo asesinaste a estas niñas, has matado a su familia y a la que fue tuya. No existe, continúa la carta, excusa ni perdón para una atrocidad así. Ojalá te localicen y encierren pronto, indefinidamente. A la policía le agradecen el tacto y la amabilidad con que han tratado siempre a la familia. Y recriminan a algunos periodistas el haber difundido mentiras que califican de miserables. Por último, a los padres y a las hermanas de Marina y Laura les dicen que no cree inconveniente acompañarlas en su luto. Estaremos conectados, dicen, siempre por el profundo sentimiento de dolor que nos deja su pérdida. Y es momento para la información deportiva. Sergio, hoy los protagonistas en los deportes son Pedro y Piqué. Piqué que la ha vuelto a liar porque se ha acordado nuevamente de los jugadores del Real Madrid para celebrar un título del Barça, la Supercopa que ganó el Sevilla. Y Pedro que está en una situación muy complicada según ha reconocido esta mañana Luis Enrique. Quiere quedarse en el Barça pero al mismo tiempo quiere minutos. Cosa incompatible. Lo único que pide Luis Enrique es que se terminen los cruces de declaraciones sobre el caso del jugador tinerfeño. No voy a entrar en polémicas que lo único que alimentan son comentarios, dimes y diretes. Porque Pedro está en una situación difícil, atípica. Una situación en la que es un poco un contrasentido. Un jugador que se quiere quedar pero a la vez que quiere tener más minutos. Me gustaría que se quedara. El vestuario otro tanto apoyo incondicional a Pedro decida lo que decida. El mundo del fútbol es lo que un jugador quiere en minutos y Pedro decidirá si se queda, si no y le desearé lo mejor ya sea aquí o sea en otro lado. Tan solo una sesión para preparar la ida de la Supercopa de España es lo que hay. Así está hecho el calendario y nosotros intentamos sacar la mejor versión. Tan claro como será especial esa temporada y sin ninguna duda siendo el equipo a batir de Europa yo diría. Bajas destacadas Jordi Alba y un Neymar al que vimos cómo evoluciona de las paperas. Neymar se perderá el llenazo de San Mamés. El Atleti le reprochó su manera de entender el juego la última vez. Luis Enrique tampoco entiende que el brasileño no esté en la terna de candidatos a mejor jugador para la UE. ¿Quién ha decidido eso? Pregunto. ¿Quién ha decidido? Una votación. Pues pregúntaselo a ellos. Yo creo que deberían estar Neymar, Luis Suárez y Messi sin ninguna duda. Si Pedro se va al Manchester United su sustituto como les venimos contando sería el jugador del Celta Nolito. Hemos encontrado esta imagen de hace cinco años, 2010. Coincidieron los dos en un Barça Mayor Canolito debutó en primera división. Ahí le tienen y sustituyó precisamente a... Gracias. 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 Gracias.